Conversar con los familiares. En el hospital Fernando Escalante Pradilla en Pérez Celedón se pusieron en el lugar de las familias que tienen seres queridos con COVID-19 y están hospitalizados. Buenas, ¿cómo está? Hablo la doctora Solís. Llamaba para darle la información de su familia que está internado en COVID. Bueno, le cuento que él está mejor aquí revisando el expediente. Vemos que ha evolucionado bastante bien. La plaquita de tórax mejoró. La directora general, directora de enfermería, jefaturas y médicos asistentes de servicios se pusieron de acuerdo para crear un proyecto extralaboral. Luego del intercambio de ideas y pensamientos nació Padrinos de Voz, un espacio a lo interno de este hospital generaleño que mantiene vivo el vínculo paciente-funcionario familiar. La doctora Joyce Solís, directora general del hospital Escalante Pradilla, explicó que de manera voluntaria cada jefatura se convierte en vocero de uno o más pacientes y realiza llamadas todos los días al esposo, la hija, el nieto o cónyuge para contarles aspectos básicos de su ser querido. Y los exámenes han también disminuido la infección. Entonces, ya todo va siguiendo muy bien. Esperemos que el dios que todo siga así. Ah, sí, claro. Sí, sí, vamos bien. En este momento vamos bien. Tenemos que seguir. Fede que todo va a salir bien. Perfecto. Sí, yo le estoy llamando mañana. Gracias, hasta luego. Wendy Navarro, vecina de Pérez Celedón, tuvo a su esposo hospitalizado por COVID-19 en el hospital Escalante Pradilla y recibió vasto apoyo con esta iniciativa. Milei Di Calderón, también vecina de Pedregoso, aquí en Pérez Celedón, manifestó que en su familia hubo tres personas que requirieron hospitalización por COVID-19 y que el apoyo recibido de los funcionarios fue excepcional. Una iniciativa que vale la pena aplaudir en el hospital Escalante Pradilla de Pérez Celedón.